Cuando a la tarde el ángel se renace la sombra, la quietud de los cafetales vuelven a sentir. La quietud de los cafetales vuelven a sentir. En el enano de la noche parece decir. Cuando a la tarde el ángel se renace la sombra, la quietud de los cafetales vuelven a sentir. Y si está tocando el cuadro, esta es la canción de amor de la vieja movienda. La quietud de los cafetales vuelven a sentir. Cante usted por el ángel, el amor y la tristeza. Mucho gusto, te he visto mil veces. ¿Cómo estás? En Radio y Televisión. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Pero canten ustedes también? Sí, sí. Estás bien protegido. ¿Qué no puedes hacer de acá? ¿Qué no puedes hacer de acá? ¡Ajá! ¡Qué contraseña, mi cara! ¡Qué contraseña, mi cara! ¡Qué fascina!